¡Suscríbete al canal! Y les doy la bienvenida a Onda Juvenil, una producción del Comité Juvenil de la Red Comunitaria Unidos por Malambo. El proyecto de la Escuela de Formación Audiovisual de Baranoa se gestionó en el marco de la estrategia o del proyecto Atlántico Digital. Esta fase del proyecto lo que pretende es que los ciudadanos, en este caso los estudiantes, pudieran utilizar la red o toda esta infraestructura digital con la que se estaba dotando el departamento de fibra, de comunicaciones y de equipos, no solamente para bajar información, sino ya volverse ellos también generadores de contenido. Y eso pues finalmente completaba o cierra el círculo de lo que se pretende con el proyecto Atlántico Digital, que es generar beneficio social a partir de las TIC. En la segunda secuencia sería el interior de la casa del señor Manuel, de Día, donde encontrará el testimonio brevemente de la historia del barrio, de las Américas. Tenía 15 años cuando comencé a hacer el curso de formación. Pensábamos que era un curso de como tomar unas fotos, unas cosas básicas, pero a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que era mucho más algunos miedos, como el miedo de hablar delante de una cámara, hablar fluidamente, hablar con las personas, de pronto ser un poco más autónomos. Cuando me tocó ser productora, como que las afronté y dije, no, tengo que cambiar todo esto. Y así como yo cambié mucho de mis aspectos y mis valores personales, todos mis compañeros es como que empezaron a despertarse un poco más. Calleres, EFA, toma uno. Hola, mi nombre es Laura. El taller de audiovisual me pareció excelente porque pudimos conocer las... Este fue un espacio muy provechoso para todos mis compañeros, para los estudiantes que en ese momento estuvimos aprendiendo unas nuevas técnicas de cómo dinamizar también nuestros procesos de formación para compartir con nuestros estudiantes. Baranova se puede decir en todo este tipo de negocios, sin alabarme. Estoy subiendo los mejores. Bueno, la entrada es un artista plástico, nacido en Baranova, como la 54, ya, todavía, con mucha energía y creatividad para derrochar. Hace tres semanas estoy en un curso audiovisual en la Universidad Tecnológica y pues la experiencia ha sido bastante gratificante porque son conocimientos que estamos adquiriendo seis, siete estudiantes y ya tenemos como un plus en comparación a la gente que viene atrás de nosotros y que está en la universidad. No pensé que de pronto fuéramos a trabajar tantas cosas, con tanta amplitud. Se puede decir que de pronto termino como que con una gran satisfacción de que aprendí muchas cosas que pueda aplicar en mi vida de cualquier forma. La Fundación Huellas maneja tres estrategias, educativa, cultural y la de fortalecimiento organizativo. Dentro del proceso de cambiar el imaginario de los jóvenes, hubo una idea maravillosa de hacerlo a través de los medios de comunicación, en especial la televisión. Entonces, para hacer este trabajo, vinculamos también al colectivo Pimentón Rojo, quien se ha encargado de los talleres de radio, talleres de televisión. Con ellos, los jóvenes han aprendido a mirar el municipio de una manera diferente. Veamos el siguiente documental que explora la historia de Malamo para entender la importancia de nuestro pasado. Malamo no fue fundado, fue descubierto en 1531, dice la historia. Al principio me dio con un poco de nervio. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa directora, entonces toda la responsabilidad y todo para uno. Pero no, fue genial, aunque hubo momentos que sí, hubo momentos de desesperación y todo eso que me desesperé mucho, pero normal. Eugenio Verde, escena 2, toma 1. Acción. Señora Adirna, ¿cuánto tiempo dura en preparación? 15 minutos. Pique una la cebollita roja. Esta es una clase de mojo. Este es el famoso multi, pues que se conoce acá en la costa, pues que es un dialecto más común entre uno. Enfrente a una cámara, soy como muy nerviosa y quiero dejar eso y por eso, para dejar eso, cogí ese rol. Así es, Yerlin, desde las inmediaciones del río Toribio, se encuentra Lugenio Ramos con una nota sobre el tema. Adelante, Lugenio. Ay, la blusa que yo puse aquí. ¡Lugenio! Dime. La blusa que yo colgué aquí. ¿Cuál blusa? Yo le doy una blusa roja y la colgué aquí y ya no está. Dámela. Yo no tengo nada en realidad, ¿desde cuándo la colgaste? Fueron más las cosas buenas que las negativas. La cuestión es seguir mejorando y hacerlo mejor para que los que perciban el video logren conectarse con el mensaje que verdaderamente queremos brindar. Queremos hacer el mejor trabajo partiendo desde el mensaje y conectando a todos los televidentes. Muchas personas dicen que esta casa ha sido un señor apellido Varela, que llegó hace muchos años aquí a Ciénaga. En ese tiempo que había mucha plata por el negocio del banano. Nunca habíamos tenido la oportunidad de coger una cámara y enfocar algo que, para hablar de algo, pienso que para nuestra vida esto va a ser muy importante. Pues a mí me pareció algo espectacular porque llevo dos años en esto de las redes reporteros y pues el año pasado no hicimos cosas así como de grabar y cuestiones de esta. Entonces fue algo, fue una historia que creo que no olvidaré. Es algo que me quedará marcado porque son cosas nuevas que voy aprendiendo. Hola, somos Mafa y Noelia. Y acabamos de llegar al corregimiento de Cordobita. Trajeron de La Habana un arquitecto francés llamado Jorge Julián Carpentier. Son muy exploradores. Nos gustaba ir mucho al campo. Contacto con el mar, con las playas, también con los deportes. Hay unos que nacen y otros que se mueren. Las aguas no. No tienen mantenimiento. Hace falta mantenimiento. El Senado Avanzales apoyando a Colombia, mire, para todos los colombianos. Millón 500, millón 500 para el día de hoy. Millón 500 más una botella de los parques que le estamos sorteando en el día de hoy. Pues la experiencia fue el más de miedo a que todo saliera mal, a que el video que le gustara, o que tuviera muy bien de tiempo, que los entrevistados estuvieran. Pero gracias a Dios todo salió bien. Darles gracias a Probeco y a los profesores de Pimentón Rojo. La experiencia fue muy maravillosa. Todos unidos, trabajamos. Con un poco de importancia, todo salió con esto. Pero gracias a Dios. Yo vi un poco de importancia, todo salió con lo que le gustara, todo salió con lo que le gustara, todo salió con lo que le gustara, todo salió con lo que le gustara. ¡Gracias!